Tino, afrontamos uno de los partidos más importantes de la temporada, nos jugamos el billete para la Copa de España. ¿Qué hay que tener en cuenta en este enfrentamiento? Sobre todo eso que hemos hecho en estos dos últimos partidos, esa agresividad en defensa, seguir con el juego dinámico, seguir creando ocasiones y gestionar mentalmente esa responsabilidad. No va a ser nada fácil el encuentro, yo creo que dentro de ese partido va a haber pequeños mini partidos que tenemos que ir jugando todos, que es una lucha de carácteres y de corajes y de ambición por estar en esa Copa y bueno, pues como digo, quien dé más se lo va a llevar. ¿Nuestras dos últimas victorias ayudarán a viajar a Pamplona con más confianza y seguridad? Bueno, para mí la seguridad es lo que te transmite confianza, yo espero que así sea, espero que poco a poco estas victorias nos dejen en el lugar que nos corresponde de juego. Vamos a ver, las cosas no cambian de un día para otro, ni el acierto ni las dinámicas, pero bueno, hay que seguir trabajando en esta línea. Como te decía al principio, creo que es lo más importante para nosotros el hecho de mantener esa regularidad como hemos hecho en estos dos partidos, no hay ningún otro secreto. El seguir siendo agresivos y seguir siendo en ataque un equipo con movilidad, que nos va muy bien. ¿Crees que Osasuna Magna nos pondrá las cosas muy difíciles? No es que lo crea, lo tengo claro, también es una oportunidad fundamental para ellos, también es una final, juegan en casa, tienen la oportunidad de sentenciar en su pista con su público, vienen de ganar al pozo en un gran partido, creo que es un equipo que también ha tenido sus altos y sus bajos en la temporada, pero bueno, como digo, tiene esa gran oportunidad también. Luego en medio también está Córdoba, o sea que es un partido donde jugamos tres. Gracias, míster, mucho acierto. Gracias.